Hola, ¿cómo estás? Qué rico que estés acá. Hoy te voy a enseñar a preparar una mascarilla a base de aloe vera para todas las mujeres bellas que tienen el cabello grasoso. Te va a encantar, funciona al 100%. Es una mascarilla que te va a durar el cabello limpio por más tiempo, porque no es bueno lavarse el cabello todos los días. Y si es primera vez que visitas el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas todas las notificaciones cada vez que suba un video y seas de los primeros que ves cada cultivo. Hierve medio litro de agua junto a una cucharada de flores de manzanilla. La manzanilla actúa como un limpiador profundo, liberando a tu cabello de las bacterias que provocan ese aspecto no deseado. Unas hojas de eucalipto. Este componente también limpia el cuero cabelludo en profundidad, eliminando las impurezas y la grasa molesta. Y una cucharada de aloe vera. Si no sabes cómo hacer tu propio gel de aloe vera, en la descripción y al final de este video te dejo el enlace. El aloe vera es una de las mejores opciones para reducir la grasa. Lo dejas hervir durante 15 minutos. Luego de este tiempo lo dejas reposar 5 minutos antes de filtrar. Luego añade el zumo de un limón. El limón es uno de los mejores astringentes que hay sobre la tierra y corta la grasa inmediatamente. Los beneficios del aloe vera para el cabello graso es reducir el sebo, ya que es la causa común para el crecimiento lento de tu cabello. Esa será la mezcla que te aplicarás en tu cabello después de lavarlo. Debes usar un shampoo para el cabello graso. Si no lo haces, no te servirá de nada este tratamiento. Recuerda que debes lavarte el cabello con agua fría. Al hacerlo con agua caliente estimularás más el sebo. Esta mezcla debe llegar bien al cuero cabelludo y masajear el cabello con el acondicionador de medios a puntas. Dejar que se absorba y luego enjuagar. Estos ingredientes son grandes eliminadores de grasa del cabello. Te dejará el cabello más brillante y fuerte. Al final, cuando ya tengas listo tu cabello, utiliza un tratamiento o crema para peinar en las puntas, ya que esta mascarilla es muy astringente y te puede resecar mucho más las puntas y el cabello. Ahora si estás lista para tener el cabello sin grasa por más tiempo, debes usarlo cada vez que te laves el cabello. Ahora si puedes dejarme un comentario aquí abajo y contarme si te funcionó. Darle like a este video si te gustó el tratamiento. Y no olvides de compartirlo con aquellas mujeres bellas que tienen el cabello graso para que sepan cómo corregirlo. Nos vemos pronto. Chao, chao.